Personas extrañas hablan de quien fui Pretend darme valor sin que sepa nada No hay necesidad, ni siquiera de llorar Por estar así, mi amnesia me dice Absolutamente nada más Y esa sensación de ansiedad En ese camino largo Que un día me dio caminar Y ni una biografía Y sufrí cenizas del ayer No intenten enseñarme Que me quise Y a quien debo amar Comienza el día cero Y mañana su continuidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!